¡Y si no estuviese en los truces, es DJ Saúl Iván! ¡Te quiero vértico! ¡Te quiero vértico! ¡Te quiero vértico! ¡Te quiero vértico! ¡Gracias por ver! 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 Dime que al finero, tú sabes de penas, a los tantos tragos y no olvido de ella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiero volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima. A través del vaso, yo la sigo viendo, porque como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo. De México, para el mundial, son Tomás Juárez, Gil Laguerre. ¡Jajaja! ¡Dite esa oliva! ¡Vamos allá! ¡Dete y un pata! ¡Dete y ese! ¡Dete y un pata! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dete y esa oliva! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal!